Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, gente, madre mía que pasa en esta partida con los pins, joder, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow, a todo el mundo, super alto de ping, alguno se caerá. Pero bueno, bienvenidos a una nueva partida de Ranked, de Rainbow y vamos a ver que tal se nos da, vamos a intentar colocar yo creo que esa torretita por aquí, vamos a colocar otra aquí, puede que aquí mejor, vamos a ver si la podemos poner, ahí, perfecto. Y bueno, sobre todo vamos a intentar jugar una partida que yo no, espera de cara la Twitch, se carga los maestros y hay que mirarse con mucho ojo, con el nuevo patch, ya está, ya se ha caído uno, se queda demasiado. Bueno, lo dicho, vamos a ver que tal se nos da esta partida, la cual me he subido la sensibilidad horizontal bastante, vale, me la he subido bastante con lo cual no sé yo que puede salir de aquí, a ver si viene por aquí uno, no, ok, no sé yo que puede salir de esto porque la sensibilidad la he subido mucho y no estoy casi, no estoy para nada acostumbrado. La vertical la he dejado más o menos como siempre, pero la horizontal pues la he subido bastante, ojo, que ya han entrado por aquí, pero bueno, vale, bueno, no voy a piquearle dos veces porque aunque yo tenga la altura puede salir muy mal eso. Mira, está tirando candelitas, tira candelitas. Me vendría muy bien saber dónde demonios estás, compañera. No sabía que hubiesen entrado tan rápido, eh, está la gente súper rusa últimamente. Bueno, pues no sé dónde se ha metido. Cuidadito. Sí, sí, tú dale. Que no se rompe. Vale, no pasa nada. Vamos a meternos en punto. Vamos a recargar el trasto este. Y vamos a esperar un poquito porque somos uno menos a pesar de haberles matado a dos. Claro, uno menos en total. A ver qué vemos por aquí. Vale, vemos a un dog sufriendo. ¿Esto quién ha reforzado esto? Uy, la madre que me parió. ¿Quién ha reforzado eso, por Dios? Estamos jugando bombas, ¿no? Digo, a ver, bueno, igual no estamos jugando bombas, pero no, sí, sí. Sí, estamos jugando bombitas. Madre mía. Madre mía. Ese pavo me tendría que haber matado, pero vamos. Del tirón. Vale, pues nada, a ver. De momento la sensibilidad nos está dando mal. Ahí hemos visto... ...cómo se ha dado. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde se ha metido? Está afuera. Le van a salir... Vamos a ver. Es que lo sabía. A ver, me vas a servir de... Ahí está. Muchas gracias, Doc, de servirme de fredito para saber dónde están. Y bueno, no está mal, ¿no? He rumeado con el maestro. Ya os digo, me he subido la sensibilidad y la estoy probando, pero ya veis que se me va mucho de un lado a otro. La vertical, como he dicho, no la he tocado porque me he dado cuenta de que en consolas, ¿vale? En PC no. Pero en consolas al final lo importante, lo más importante al final es cómo te muevas tú horizontalmente más que lo que viene a ser vertical. No sé si cogerme a la AS. Voy a cogerme a la AS. Y eso que yo no soy jugador de AS. Y el Fenix este que se ha caído, pues podría volver. Estaría bien. Lo he dicho. Me he dado cuenta de que es más importante la horizontal que la vertical. Porque al final si pones la mirilla a la altura del pecho y de la cabeza, lo que te interesa es que no se te mueva mucho por arriba y para abajo, ¿no? Que siempre esté horizontal. Así que vamos a probar a ver qué tal la Sensi así. Me la he movido hace poco. Antes creo que la tenía, vamos, la vertical la tengo al 42, 43 o por ahí. La horizontal antes la tenía, pues eso, al 30 y algo, 40 y poco. Y ahora la tengo, no sé si al 80 o al 70, algo así, ¿vale? No la tengo al 100 porque tampoco me voy a acostumbrar. Y bueno, como aconsejo también os diré que si queréis cambiar la sensibilidad, si queréis subirla, me la he vuelto. Si queréis subirla, os aconsejo subirla poco a poco, ¿vale? Si jugáis con sensibilidad al 20, por ejemplo, pues no la pongáis al 80. Ponedla al 40, ponedla al 35, luego al cabo de una semana ponedla al 50, ¿sabéis? Id como subiéndola poco a poco, pero no la subáis de golpe porque entonces os vais a desesperar. A no ser que tengáis mucho tiempo para jugar, en plan que tengáis, pues yo que sé, un montón de vacaciones ahora y podáis jugar un montón de partidas seguidas y os acostumbréis a ella. Pero si vais a jugar poco a poco, en plan que hay un día que no jugáis, otro día que sí y tal, pues un poco como juego yo también al Rainbow, que ojalá pudiese jugar todos los días, pero no puedo, pues entonces lo mejor es subirla poco a poco. Y lo he dicho, a ver, ¿esto qué le pasa? ¡Que no carga! ¡Oye! Gracias. Madre mía, se vuelve a ir a 300 de ping. Ah, no, ahora es el otro. Bueno, está menos arreglada la conexión, pero esta peña, tío, ¿qué conexión lleva? No sé. Eso les puede venir bien o mal, depende de cómo jueguen. Vamos, esa conexión no es que sea una desventaja, realmente. Vamos allá, vamos allá, ¿veis? Mirad la sensibilidad. Fijaros cómo se mueve el dron así y fijaros cómo lo mueve así. Como si es más lento que así. ¿Dónde va a parar, ¿veis? Pues eso es un poco lo que buscamos. Bueno, somos uno menos y hay una Valkiria. ¿Una mira? Ah, bueno, sí, una mira. Sí, se lo han puesto aquí, ¿no? Claro. No tenemos Breacher, sí, sí tenemos Breacher, pero no tenemos a nadie que rompa los bandits, a no ser que los rompa yo desde abajo. Ah, no, hay un Thatcher. Vale, vale, uf, vale, no sé ya ni con qué equipo bot. Bueno, vamos allá, que encima estamos jugando por la mañana. Y por la mañana nunca es bueno jugar a Rainbow, porque están todos los matados. Pero bueno, vamos para allá. Qué bonito, estoy teniendo últimamente unos problemas en las Rankings de conexión, que no hacen más que tirarme de las partidas. No hay ningún gordito. Yo creí que habría algún gordito, pero va a ser que no. Vale, ¿dónde está la cámara de la Valky? Que no la veo. Ese pavo que se ha muerto ahí. Joder, ¿dónde está la cámara, tú? Sé que hay una cámara. Pero no sé dónde. A ver. No tengo ni idea de dónde ha puesto la cámara. Cuidado, P4. ¡Uy, lo guento de vida me ha quitado, tú! Vale, vamos a quejar aquí dos píxeles. Buenísima ahí. El Thermite sacándola. Vale. Vale, vamos a ver. Sal, sal. ¡Ay, jabrón! ¡Uy, lo ha matado! ¡Qué máquina! El Thermite lo ha matado. Vamos para allá. ¡Qué máquina! Lo ha matado, tú. Hostia, no sabía que tenía ángulo. Creí que iba a salir, saltaba el dron y lo mataba. A ver si viene a por mí. El Thermite. Gracias. No, Thermite. Podemos, podemos, tío. We can do this. Yo creo que sigo teniendo el dron. Termita. Bueno, lo que pasa es que ahora te levantas con poquísima vida. ¡Wow! Vale. Aquí podemos plantar. Termite. ¿Dónde está el Sedax? Nada, está el Virgilio por aquí dando vueltas. Vale, vamos a darle info. Me interesa más darle info a este señor. Una cámara de Valky. Pero es que debería estar entrando a esta bomba, ¿no? Ahí. ¿Dónde están, tío? Tengo una idea de dónde se ha metido, ¿eh? Un poco alucin flipando. Vale, Virgilio está aquí. Pero, ¿Bandie? Sí, tío. Te lo heimat. Sí. Te lo heimat. Te lo heimat. Un poco alucin flipando. Un poco alucin flipando. Ya puedo, vamos Ya puedo volar, ni de coña Pero ni de coña, tío, hemos perdido mucho tiempo Y le hemos cagado mucho Y no hace más que caerse los de mi equipo ¡Ay, qué rabia! Pero bueno, vamos a ver la siguiente ronda Bueno, se ha vuelto a caer De verdad, o sea, estoy un poquito harto De estos de mi equipo No hace más que caerse, yo no sé, ¿para qué juegas, tío, Racket? Si no tienes una conexión estable Este va a 300 de pin O sea, los otros tienen el pin alto, pero no se caen Pero es que, no sé mi equipo Vamos a perder por eso y lo voy a subir Voy a subir internet Solo por asquerosos y por hacerme perder por lo que hay en esta conexión Vale, vamos a ver Voy a poner esto aquí Vale Y la otra, yo creo que la voy a poner en la calle Vamos a hacer eso Vale, vamos a ponerlo en la calle Y vamos a pillar el famoso respawn Esto por aquí Esto por acá Mi Dios, subiendo Por el Rapper, tío Nadie sube últimamente por aquí Bueno, ahora sí No, ahora no Ahora me van a matar Vete de aquí Vale A ver cómo va esto Porque antes se han empujado muy fuerte Vale Ok Vale Vale, la Nomad viene por ahí No me gusta nada Cómo estoy ubicado Ni Ni cómo se está desenvolviendo esto Con uno menos Vale, buena Increíble Vale 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 ¿Qué han puesto el Xerax? ¿Cuándo, tío? Joder Pues si no te da la cabeza en ese turnón Vale Vale, uno menos ¿Dónde, tío? Es que no sé ni dónde han puesto el Xerax, eh No sé qué ha pasado, tío El equipo tiene más agujeros Lo han puesto yo, creo Pero el otro lado Donde estaba yo Bueno, claro que lo han puesto por ahí Pero Tío No sé No entiendo nada A ver si Este clan de mierda Deja de caerse Y juega en casual o algo Porque madre mía Los Phoenix Madre mía Vale, vamos para allá La idea un poquito Va a ser poner los Nomads No Va a ser lo ideal Vaya Vale, eso está electrificado Esto está con Castle Perfecto Voy a poner Bueno, voy a poner la Claymore aquí Ay, que no Ay, por favor Que no tiene Claymore Si haga no mal Es verdad Vale Vale Vale, bien Equipo, bien Vale, bien Equipo Por fin se han puesto las pilas A ver Señor Vale, buena Buena, señor Ese Castle Estaba más encerrado Bien, equipo Bien Bien Ahora sí Ya los Phoenix Han arreglado su conexión Menos que ta Y ya Se han puesto las pilas La easy kill De ese Castle ¿No? Vamos directamente Con la siguiente ronda A ver si no nos metemos En prorroga Con esta Sensibilidad que me llevo Ok, repetimos 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 Defensita A ver Que tal se nos da Hasta ver Ay, madre mía La sensibilidad Para romper drones Hay la sensibilidad Para romper drones Encima con un Con un revólver Vamos a romper esto Vamos para allá A ver si podemos Enganchar a algún individuo Nadie hace rappel Nadie hace rappel Tampoco aquí No Ni Dios hace rappel Yo no sé Si se conocen Este spawn O es que no nacen ahí Porque no quieren Vale, esta vez han traído Castle Eso es bueno Voy a cerrar aquí A Santino Confío en ti, Santino Tú romea ahí Tranquilito Que yo te voy a cerrar eso Vamos a abrir esto Para rotar por aquí Y vamos a andarnos Con mucho ojito Vale Vale, otro drone Fuera, fuera, fuera Ok Cuidado Vale, abre Bueno, aquí voy a morir Como un crack ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que lo tengo debajo Igual se ha visto Estoy ciego, ¿eh? Esta es la ronda del ciego Vaya Nada Mala rondita, ¿eh? Vamos directamente Con el ataque Vale, vamos allá Por aquí van a tirar Una camarita de Valky Y a ver Cómo Cómo se nos da Ahí va a poner la cámara A ver si me da tiempo De engancharla Oh, qué malos ha salido Compañeros Qué malos ha salido Hostia, bueno Bueno, en el momento La sensibilidad se está comportando Lo bueno es que nos hemos cargado Ya a uno de ellos Al castle Vale Lo malo es que han matado A A Thatcher Vale, comete ¿A dónde ibas a refuerdar? Ok Esto está con castle Vale Me están detectando Porque seguirá la cámara por ahí Es que Ahí voy a colocar otra En vez de tú a saber dónde Buah Mira, ya la veo Ahí está Otra más Vale, genial No está la otra cámara Joder No me puedo creer Que vayamos a perder esto Oh, tío Qué asustos me ha dado Tú Vale Se ha tirado A ver ¿Dónde está este pavo? Se ha tirado, ¿no? Sí Vamos Que ganamos Vamos, tío Asona Tengo el corazón a mil, chavales Susto, tío Vas a asomar, crack La sensibilidad La sensibilidad La sensibilidad La sensibilidad Madre, tú A ver si el clan este Hace algo Otros son malísimos Vamos Nos están dando mal A los tres Vamos a ver la proida Vale, let's go Me he cogido al mute Esta vez Porque quiero jugar a escopetilla La escopetilla La verdad es que Con la sensibilidad aumentada Va muy bien Porque se puede tirar Mejor de cadera Y vamos a ver Qué tal Qué tal Por lo Por lo Por lo Porque no es una Dios mío Qué tal será De hecho Que no sé ya ni hablar Vale, mira Vamos a poner aquí un mute Vamos a poner otro mute Aquí Al lado de esta Frosty de Kellogg's A ver si entra Ahí Perfecto Vamos a poner otro mute Bueno, me ha puesto el bandit Imagino Vale, pero vamos a ponerlo aquí Ahí está Y vamos a poner otro mute Vamos a ponerlo aquí Para ver si tiran el El toucher A ver qué están haciendo estos golfos Vale Madre mía Vamos a abrir esto Para rotar Es que yo no sé qué manía Con reforzar esta Castaña De verdad lo digo Vale, Frost Espérate Ahí, ¿no? Ya se puede saltar Ahí, por favor El timing Casi Estamos aquí la Frosty y yo Y no sé por qué estamos aquí No son dos personas ¿Qué me dais si lo mato así? En plan de Cucutras Pues lo he matado de Cucutras Vale, voy a aprovechar El pasaje de aquí ¿No ha abierto ahí? No Vale Ok, tenemos cámaras de bar aquí fuera No No tenemos nada afuera, ¿no? Oye, guapo el uniforme del toucher ¿Este aquí muerto? Bueno, de momento bien, ¿no? Vamos a hacer aquí Vaya Es que me voy a comer una, no mal Pues no Me voy a comer una Claymore Es que soy idiota, tío Soy idiota Bueno Es que también se ha dado mal Y ya está ¿Son uno menos ahora ellos? Increíble Este tío, tío Vamos a ver ¿Cómo puedes jugar Ranked así, tío? Vete a Casual En serio Me da mucha rabia Que la gente que no tiene conexión Se pueda jugar Ranked Pero si no tienes Pues juega Casual Hasta que tengas conexión en tu casa Si sabes que te va mal No juegues, tío Pues nada Cero info, ¿no? Madre mía, ¿dónde vas? Madre mía, ¿han pisado un cepo uno? No Está con uno de vida Y sin C4 Ya puedes joder ¿Qué haces, tío? ¿Dónde vas? Está la bomba Nada, tío No sabe ni dónde está esta persona No sabe ni dónde está, tío Ay, vamos a tener que ganar dos ahora Vale Pues a ver ¿Cómo será esto? Hemos dejado aquí el drone Que está bastante guay Yo creo Y vamos a renacer Pero vamos a hacer El respawn por aquí Porque hay que andarse con mucho ojo Me he cogido a la Nomad A ver si con esto podemos Asegurar un poquito más Nos vemos Camarita Y ahora con cuidado Hay Frost, hay Lesion Y hay Alguien que no sé No puede ser No puede ser Que me haya dejado con esa vida Tío, joder El respawn más tonto de la historia Me acabo de tragar Vale Pero voy a Es que bueno No creo Voy a dronear Pero vamos No creo que esté ahí Ah, pues Pues sí Sigue, sigue ahí Joder Me ha hecho el puto Bandit C4 para mí Bueno, ha gastado un C4 Típica ronda de mierda Que me pillan respawn No falla Pero bueno, mira El equipo por lo menos Se ha hecho con esta zona Uno por uno Ok A ver Vale, bien Venga, el equipo Si parece que coge Potencia Tenemos estos Vale Ya está Bien, bien, bien Por lo menos se lo han hecho Se ha pisado un C4 En una zona un poco complicada Se lo hace Se lo hace Bien, bien Vamos para la prueba Bueno, vamos a ver Qué tal la última ronda A ver, a ver, a ver Vamos a poner este mute aquí Por si subiesen drones Por esta zona Y el otro mute Que estaría muy gracioso Que el mute Inhibiese Claymos Os lo digo en serio Porque pones aquí el mute Y quedaría súper guay Pero bueno Vamos allá Vale, hay un chacal Vamos a abrir eso A ver si asoma Pone Claymore Ya lo sabemos Ya no lo volvemos a pisar Cazado Y encima con el Sedax Vale Cuidado Vamos a jugar escopeta Ahí, a cortas Porque es que parece que no Pero jugar así Es una guarrada con la escopeta Pero funciona Funciona de vicio Todo muerto ¿Qué os ha parecido? A mí me ha gustado La verdad Está aquí el Sedax Sí, sí Ganamos 13 victorias Animación de MVP Lo hemos hecho Chavales Una rank La verdad es que Muy tensa Muy divertida Y la verdad es que La sensibilidad No lo ha dado Pero bueno La sensibilidad Me ha gustado bastante Así que Ahí tenéis Esa animación del mute Que tanto me gusta Y nos vemos muchachos En un próximo video Y Chao Chao Chau Chau